Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Si usted quiere podemos pasar directamente a la parte conceptual, a la parte relacionada con el pensamiento, o también con sus vivencias. Me imagino que en todos estos días habrá tenido vivencias que logran hecho reflexionar sobre algunos asuntos. Hoy vi un local de plantas artificiales, que tenían hasta enredadera artificial. Es más, el local estaba cubierto. Y bueno, sí, sería que si usted vende plantas artificiales, los adornos fueran de plantas naturales. Bueno, pero... Las plantas artificiales son mucho más lindas que las plantas naturales. No, no, la hoja. Sí, señor. No va a comparar. No va a comparar una que se... La planta natural se marchita, se rompe... Bueno, pero ahí... Se cubre, se la come los gusanos, etc. Pero se expresa la vida, la vida. Eso es lo malo, expresa la muerte. No, señor, a mí me gusta la planta de plástico. ¿Todo de plástico? Ah, todo. En casa tengo... Yo soy muy elegante, ¿eh? Sí. Yo soy... Me dicen en el barrio, me dicen en el refinado. Este... En casa tengo todo, todo de... A mí me entretenece eso, porque usted, por ejemplo, tiene... No sé, ¿qué planta artificial tiene, por ejemplo? Todo. Bueno, no, una planta. Lo que se llama flores... Flores. Rosas. Rosas artificiales. Rosas. Como hombre te perdono mis cadenas. No, señor, pero como argentino, las de mi patria, no. No, rosas, en tanto rosal, artificial, no tiene aroma. No tiene espinas, señor. Entonces... Tiene unas espinas que están sin espinas. A mí le ven las sin espinas, le dije al tipo. No, bueno, claro. Porque para qué me voy a andar pinchando con espinas artificiales. Pero no lo deprime que no le crezca. No, a mí me gusta que permanezca siempre igual. Hace seis años que la tengo. Sí, bueno, la tiene y siempre es el mismo pimpollo, la misma flor. Sí, no es un pimpollo, es una rosa hecha y derecha. Es un poco violetita. Ah, bueno. Porque a mí me gustó ese color. Un poco que, como que no hay rosas. Por eso, más artificial. En la naturaleza. Tirando azul. Bueno, no, no hay. Y la verdad que tiene un fenómeno, porque yo tengo incluso en la pared, en la pared de la sala, tengo colgadas tres golondrinas azules. De losa. Ajá. Colgadas de un clavo, ¿me entiendes? Y configuran una bandada. O sea, pegada, una más abajo, la del medio más arriba y la de la derecha más arriba todavía. Y... azul. O sea que le hace... Una está un poquito rajada, porque se cayó. Y se cayó y se le salió la pintura, quedó como descascarada. Sí. Eso, no me gusta cómo queda. Y bueno, claro. Le pasé, le pasé un poco con el lápiz azul. Señor, pero si no, acá... Pero no queda bien. Y el otro día viene uno que siempre estaba sacando defectos y me dijo, ¿dónde viste una, una golondrina rajada? Bueno, y una... Y le digo, puede ser. Bueno, y... Puede ser. En la floreza hay muchas cosas rajadas. Sí, hay cosas rajadas. Le digo yo, mirándolo así, intencionadamente. En ese sentido, ¿dónde vio una golondrina colgada a la pared? Tampoco. Golondrina, golondrinita. ¿Se acuerda que el cuento de Oscar Wilde era El Príncipe Feliz? Pero había una sola golondrina, no tres. Bueno, no importa. No, tres en la pared. Igual, acá no vendemos golondrinas. No, las rosas artificiales. O ahí no vendían golondrinas artificiales, o sí. No. Todas plantas artificiales. Todas lavables, además. Y claro, bueno, sería que usted tenga una planta artificial que no la pueda ni lavar ni nada. Y bueno, señor, pero si usted... Y que la tuviera que regar, ponele. Claro, pero no es parecido a regarla. No, no, es bien distinto. Pero sin sentido, porque... ¿Dónde la lava? ¿Le pone agua con detergente, algo así? Sí. Según que si usted no se le ensucia, no, también le puede pasar un trapo, ¿no es cierto? Un trapo mojado, un repasador. Y le saca bien la tierrita. Porque queda feo, ¿no es cierto? A mí me gustan mucho también las frutas artificiales. Ah, eso sí, para... Como centro de mesa. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que se la coman. La otra vez vino Moreira a mi casa. Sí. Y había una manzana de plástico, no sé qué quisiera, creo que era. Se la comió. Bueno, es que... Moreira fruta ve, fruta quiere. Se la come, sí. Sí, sí. Y se la comió, yo no me atrevía a decirle, porque había otras personas invitadas, ¿no? No me atrevía a decirle, Moreira, te estás comiendo una manzana de seda. Claro, artificial. Y se la comió, se la comió. La última se la había comido a Rolón. Sí. De ahí, de esa frutera. No, porque eso además se usa para pintar. ¿Para qué? Para pintar. Cuando usted tiene que hacer... Ah, una naturaleza muerta. Una naturaleza muerta. El primer ejercicio de un taller de pintura, naturaleza muerta. Le ponen ahí. Le ponen unas frutas, sí. Y usted la puede acomodar. Al lado de casa hay un taller de pintura. ¿Ah, sí? Que a veces vienen y me piden prestar a ponerle una toronja o algo. Bueno, no. En general le piden todo y cada alumno se acomoda la fruta como le venga. Como la siente. Claro, es así. Usted como la siente la... Y yo la siento así. Claro, dice. Yo soy más de aproximación. Sí. Yo tiene un volumen adelante. Yo hice un agujero en mi casa porque a veces vienen y posan personas desnudas, me interpreta. Ajá. Entonces yo por el agujero las despido. Bueno. Como pintan. Las naturalezas muertas primero. Sí. Y... Las vivas después. Las menas desnudas después. Bueno, pero usted sabe que el modelo vivo... Sí, sí. Es un oficio eso. Sí, sí. No es cualquiera. ¿Y qué esperaba que yo creciera que fuera? No, no es cualquiera que viene... Su hermana se desnuda... Bueno, casualmente mi hermana fue a pedir trabajo ahí. Ah, bueno. Sí, pero... Dijo, ¿qué le parece esto? ¿Qué cosa? No, llegó la fruta que... Ah. ...que me habían pedido. Bueno, pero... ¿Qué le parece? ¿Qué opinan de esta fruta? Es que no hay una opinión de una fruta fuera del contexto del taller. No, no, sin embargo, el profesor alguna fruta la rechaza. ¿Ah, sí? Sí, sí. Por ejemplo, me rechazó las rosas azules. Sí, porque... Yo no veo rosas azules, me lo... Sí, sobre todo porque no son frutas. No es que usted no manja nada, impresionemos nada, le digo. No, es así. Ahora sí, por ejemplo, si su hermana se quiere iniciar en el oficio del modelo vivo... Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Eso se entrena porque tiene que estar muy firme, pero relajada. Ah, mi hermana es muy relajada. ¿Es muy relajada? Así le dicen en el barrio. Bueno, por ejemplo, después tiene un tiempo de descanso y ella tiene que tomar la misma posición... Claro, eso es lo difícil. ...que había dejado. Ah, dice... Porque yo fui a hacer el modelo una vez. Ajá. Y me dice... No, dice... Digo, permiso, ahora ven. Sí. Y dice usted... Usted tiene que agacharse igual como estaba... Claro. ...antes de irse. Y le digo, ¿qué me voy a acordar? No, sí. Mire, si voy a tener presente cómo estaba agachado. Le digo, ¿por qué no? No me deja mirar alguno que me haya dibujado. Y me agacho igual. Es que mire, lo habían hecho por la mitad, no habían terminado. Claro. Pero igual, según como uno lo siente, no es exacto. Para eso, tráigase una máquina de fotografía, le dije yo. No, no, bueno, pero... Es cada uno, no como yo me agacho, sino como ustedes sienten que me agacho. Bueno, sí. ¿Cómo viven mi agachada ustedes? Bueno, eso es lo importante. Eso es un paso posterior. Primero, en el taller trabajamos la técnica de copiar. De agacharse, claro. De modelo vivo. Pero a veces no terminamos en el día, porque la jornada termina. Claro, porque hay tipos que son difíciles. Sí. Y viene... Hay tipos no naturalistas, casi. Claro. Más abstracto. Entonces tiene que volver al día siguiente. Sí, yo fui a decir a uno que me había dibujado y digo, ¿y este qué? No soy yo. Bueno, pero... No me sacás parecido, le digo. Bueno, no. Usted no puede opinar de... ¿Cómo que no? No, si yo soy... Si hay alguno que me conozco, soy yo. No, mire. No, porque mire, hay algunos alumnos que lo han dibujado de atrás. Sí. Ah, y uno de atrás no se conoce tanto. Uno de atrás no se conoce. A pesar que yo me espío muchas veces. Usted no se espía de atrás. Sí, pero nunca se llega a ver del todo. No, no. Tendrían que vender espejos para mirarse de atrás. Le venden dos espejos. Uno adelante y otro atrás. Claro. No, bueno. O cámaras. Sí. Pero veo que uno yéndose... Ese es un buen artículo para el baño. Unas cámaras que te tomen bien de atrás... Sí. ...y vos te vas relojeando a ver cómo quedás. Te podés peinar, acomodar, más o menos. Sí, señor. Muy poca gente se hace cargo del atrás. No. Todos se arreglan por adelante... ...y por atrás, les digo yo a veces... Claro, ¿qué pasa? ¿Eh? Es claro. Igual no hay mucho para arreglar por atrás. Bueno, hay menos, pero hay. Sí. Algo hay. Hablando de... Ahí viene mi hermana. Ah, sí. ¿Qué le parece si le atiende usted para darle el trabajo de naturaleza muerta? Bueno, no, naturaleza muerta, no. Modelo vivo. Modelo vivo. Modelo vivo. Y la vamos a pintar con unos paños, porque vio que la maja desnuda, por ejemplo. Sí. No está desnuda sobre una mesa. No, le pusieron, por lo menos, qué sé yo, una cobija, algo. Sí, se usa mucho. Porque si no te agarra una mesa de esa medio rajada o algo... Sí. Te pellizca la piel, te pellizca y por ahí te lastima. Además, para componer la imagen más cálida. Claro, un poco de delicadeza también. Sí, igual, ¿sabés que a mí me parece que es una excusa de los pintores para tapar defectos? Cuando no le sale bien. Ponen cortinas, con tal luz. Le salió una pierna medio torcida, agarra, le dibujan un trapo arriba. Sí, sí. No, dibujan una cosa. Como los sombreros, vio que se usan mucho en los dibujos animados, sobre todo personajes con sombrero, porque es difícil de animar el movimiento del cabello. Especialmente los dibujos animados de ahora, que... Ahora sí. Está la cara fija y hace... No, ahora es más fácil. Pero antes muchos personajes venían todos con sombrero, por eso. Bueno, ¿qué va a llevar? ¿Qué vende usted, ahora que se me maría un poco? Le digo frutas y plantas. Ah, no, usted me estaba contando qué había visto. Sí. Bueno, todas plantas artificiales, inclusive enredaderas. Y hay distintos modelos de césped artificial, ¿eh? No me diga. Bueno, la cancha de fútbol. Sí, pero hay unos que son como muy... Yo voy a jugar a una cancha de fútbol y siempre... Va, es la que vamos siempre. Y ahí tiene césped artificial, señor. ¿Lo tiene cortito o más bien tupido? Porque... Pero no porque les crece. No, claro. Pero tiene, para mí, gusto un poco demasiado largo. Y medio que se encaja la bola. Pero da aspecto más natural. No, pero ¿a quién importa el aspecto natural? No, bueno... Podría ser colorado y que picara bien la pelota. Ahora, si usted tira una colilla de cigarrillo a esto. Explota. Es muy inflamable, señor. Es muy inflamable. Explota en el Atock. Bueno, no sé si explota... Sí se prende fuego. Sí, se prende fuego, señor. ¿Sabe cuántas canchas se prenden fuego por día? Holanda, que es el país de las canchas de césped artificial. ¿Cuántas? No, no sé, le pregunto. No, no sé. Tampoco tenía idea que era Holanda el país de las canchas de césped artificial. Me imagino que será muchísima. No, pero no es una cuestión de imaginación. Estamos en un medio de comunicación, transmitiendo toda información chequeada, como toda la que transmite esta radio. Dado lo que fuman los holandeses. Sí. Y la cantidad de canchas de césped artificial que tienen, usted multiplica una cosa por la otra y le sale un incendio constante. No, bueno. No, no, no. No se hace así la cuenta y además me imagino que habrá formas de apagar. Porque veo que tiran arena en esas canchas también. Sí, tiran arena porque... ¿Por qué tiran arena? Porque el césped artificial es tan malo y tan desparejo que si usted no tira arena está todo como si jugara encima del empedrado. Ah, bueno. Bueno, también en las de césped natural tiran arena muchas veces. También, por la misma razón. Sí. O sea, es lo mismo. Sí, sí. Ahora, me dijeron que si usted se cae, por ejemplo, de rodillas, como muchas veces... Ah, sí. Muchas veces caigo de rodillas. Uno cae. Especialmente ante mujeres. Bueno. Mujeres que se aprestan a dejarme y yo caigo de rodillas y le digo por favor, oh, fulana, etcétera, etcétera. No, digo cuando cae de rodillas en un partido de fútbol. No, durante un partido de fútbol, pues, puede ser. Que está intramitiendo un partido de fútbol y la tipa justo se apresta a dejarme. Es un buen momento para dejar a un hombre en el transcurso de un partido de fútbol. Entonces yo caigo de rodillas y le digo oh, fulana... No, señor. Mientras juega el fútbol, cae de rodillas y se desplaza. Es como que... Eso no pasa nunca. Y le quedan todas las rodillas. Sí, pero no pasa nunca. Eso pasa... A los arqueros les pasa. Sí, antes les pasaba a los arqueros. Vivo que usaban rodilleras. Sí. Ahora nadie le pasa... Nadie cae de rodillas porque sabe que morís. No, no morís. Se le... No, no hay ninguna razón para caer de rodillas. Salvo que uno esté pidiendo perdón a un compañero. Al rival. O al referi. El referi se apresta a echarlo y se cae de rodillas y le dice oh, señor Lanolina, etc. Es curioso que en general... Ah, no. No, al referi. Yo creo que es curioso que el jugador de fútbol que se queja tanto de todo lo que el referi hace o no hace, a ningún jugador se le ocurrió pedirle por favor al referi. ¿Cómo que no? Sí. No, pero pedir disculpas. Todo el tiempo. Pero va la cancha. No, pero pedir disculpas. Es decir, no, no me eche, no me eche, dele. Sí, eso sí. Se queja. No, se queja. No le dicen eso. Que por favor no lo eche. No, le dicen, sí, claro. Uh, por vos. ¿Qué me dejás afuera de la final? Pero no sé. ¿Qué creen que le está diciendo? Yo veo más gestos de andar que... Ah, eso es para vender humo, ¿no? Todo el tiempo le piden, por favor. Uh, yo ahí cometí una sola falta. No entiende los gestos que le hacen. Salvo que usted haga gestos para vender humo. Sí, sí. Haga gestos para vender humo a la tribuna y en realidad le está pidiendo disculpas al juez. Usted le dice... Por favor. Le hace el gesto ampuloso. Está muy bien lo que acaba de decir. Sí. ¿Sabes qué? También me dijeron algunos jugadores de fútbol que los que insultan muchas veces son los árbitros. Sí, sí, a mí me dijeron. Y los andan provocando a los jugadores. Es por la calle, ¿no? No, por la calle no. Yo creí que por la calle. En el mismo partido no podría reproducir alguna frase muy subida de todo el truco. Bueno, no importa, no cambia el tema. No, ¿en qué estábamos? Ah, con lo del césped sintético y todas las cuestiones... No, las plantas sintéticas que vendían... Bueno, y las que vendo yo que son básicamente frutas pero también verduras, ¿eh? Ah, verduras. Sí, mire, acá hacemos una prueba que es... Le hacemos agarrar una... Una verdadera. Una verdadera. Sí. Y una falsa. Pero puede ser una hortaliza. Ah. Por ejemplo, ¿qué le parece esta zanahoria? ¿Tengo que cerrar los ojos? Usted tiene que cerrar los ojos, usted agarra. La verdadera. La verdadera. Sí. Y la falsa. A ver. A ver. ¿Esta es la verdadera? No, 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 esa no, está fuera de comunicación. Ah. Para mí es verdadera. Bueno, es que, ¿sabe qué? Le hicimos un chiste. ¿Me puso la verdadera? No, las dos son falsas. Las dos son falsas. Las dos son falsas y a ustedes le parecieron verdaderamente. Sí, sí, pero entonces no vale, sí. Claro, claro. Es un chiste de mi compañero aquí. Bueno. Claro, claro. Yo no sabía qué era... Este muchacho está conmigo de antes cuando eran verdaderas. La que vendíamos. Nosotros empezamos vendiendo plantas verdaderas. Ajá. Un vivero era. ¿Te acordás, Marcos? ¿Eh? No se acuerda. Y... Bueno, en realidad él no era el que empezó. Ah, por eso. Este es uno que vino en reemplazo del hongo. ¿Y por qué cambió de rubro? Y bueno, porque era mucho más ventajoso. Vos te quedas sin vender una banana con él. Disculpame el ejemplo. No, no, está bien. Y disculpá que se te tutee, pero si te trato de usted y estamos hablando de una banana... No, sí, está bien, de pronto. Y no la vendés dos días. Se te pude. Se te pude. Ahí está, lo dije todo. En cambio, una banana artificial, disculpame que te lo diga así. Sí. La podés tener toda la vida. Bueno, pero también toda la vida. ¿Qué va a hacer uno con una banana toda la vida? Venderla, cuando venga alguien, siempre hay, toda la vida es un decir, nunca pasé más de una semana sin vender una banana. Ah, sí, es la que más sale. Es la que más sale y la que más... Sí. Ahora, la banana artificial, que parece que para que sea verosímil, tiene que ser una un poco distinta a la otra, o en un estado de más. No, no son todas iguales, no las hacemos con un solo molde, porque si no, la gente diría lo que dice usted. Sí. Claro, son todas hechas con molde. No, pero nosotros la trabajamos distinto. ¿Cómo la trabajas? Por ejemplo, la mezclamos con otra fruta, le damos un... a lo mejor el molde está igual. Pero una pátina... Una pátina. Claro. ¿Hace una más madura? ¿Hace madura? Una hacemos más madura, más amarillita. Ah, muy bien. A una la hacemos un poco negra en la punta, bueno. Claro. Eh, qué sé yo, ¿no es cierto, Marcos? No se acuerda, Marcos. Están... ¿Cómo se hace? ¿Están todas hechas a mano o interviene la industria? No, lo metemos adentro de un molde y después le damos... el último toque se lo da Marcos. ¿No es cierto, Marcos? ¿Es la pinta también? No sé. El último toque le da, no... ¿Pero qué sabe cuál es el último toque? El pintor es otro. Ah, es otro. Soy yo. Ah, bueno, lo felicito. No me escuchó decir que había pintado... Sí, sí, pero no sabía que sea... No, no lo quería decir porque después... si saben que soy yo el que pinta las bananas, todos van a querer que se las pinta. Y bueno, sí, porque... Después de todo, no deja de ser un arte su actividad. No, no deja de ser. La verdad que sí, es un toque... ¿La firma? No, no la firma. ¿Dónde veo una banana? Bueno, pero... Nosotros imitamos lo natural. La naturaleza no firma. Bueno, pero no vio que ahora las bananas vienen todas con una etiqueta que es Ecuador. Sí, de Pindapoy, claro. Sí. Las naranjas le traían firma, sí. Sí, porque ahora a la fruta le pegan las calcomanías, todas las frutas... ¿Cómo hacen para sellar todas las frutas? Y no, le pegan con un dedo, habrá un tipo que va pegando... Le pega un papelito en la banana, ¿no? Un papelito. Ajá. No es un derroche de... Sí, sí, sí. Pero se tarda mucho tiempo. Sí. Y algunas, por ejemplo, las manzanas le pegan una etiqueta y la envuelven. Yo recuerdo de la época que se llaman los huevos, ¿se acuerda? Ah, sellaron los huevos. Sí, sí. Y yo tenía... Yo vendía huevos. También después empezamos a vender huevos artificiales. Ah. Y... Eso hacía Marcos. Sí. Y sellábamos los huevos naturales, ¿no? Sí. Y teníamos un sellito así, pero... Había que pegarle muy despacio. Ah, delicado. Había una persona que la tuvimos que echar, me acuerdo. Mario. Sí. Porque venía del correo él. Ah. Y estaba acostumbrado... Ya, no. ...el sello, el correo, que es... ¿Qué? Un sello enérgico te rompía los huevos. Sí, no, sí, señor. ¿Cómo va a ser eso? No, eso se entrega. Sí. ¿Hay una marca de huevos que pone aviso publicitario en los huevos? ¿Lo vio? ¿Cómo? Hay una marca de huevos que venden en los supermercados... Sí. ...que traen un aviso publicitario de la marca de los calditos de... ¿Pegados los huevos? Ahí, del centro de Europa. No, no pegado. No, no. Impreso en los huevos. ¿Impreso en los huevos? Impreso. Y me dijeron que se imprime con luz. No, no puede ser. Mire si le... Ahí no. ...le hace nacer el pollito. Sí, sí. Sí, mire. Eso no se lo creo. No se lo creo. ¿Cómo es? Es su huevo. ¿Y cómo es? ¿Qué marca es? No me acuerdo la marca. La marca es la de los calditos de... ...donde están las cuentas secretas. ¿De qué bien que dibujar? No, dice... Tomate una sopa, no sé qué dice. Cosas de calditos. ¿Usted cómo hace una publicidad de calditos de esos espantosos, los cubitos? ¿Los cubitos? Sí. ¿Quiere algo distinto a una sopa? Sí. Tómese esto. Todos esos gustos concentrados. Creo que con un cubito puede hacer eso. Sí, sí, sí. O sea, si eso puede ser artificial, lo veo porque acá no podemos ser artificiales los huevos. Sí, sí. Pero... No se logra hacer el huevo artificial que se pueda consumir como huevo. No estaría mal, ¿no? Errado. Errado. ¿Hay el huevo frito juguete? Sí hay, ¿eh? Ah, buenas tardes. Quisiera hacerle un regalo a mi hijo que cumple 15 años. Quisiera comprarle un par de huevos fritos juguete, juguete, para que... Para que juegue con sus... Bueno, ahora ya tiene incluso amigas. Bueno, pero... Lo divertido lo que lleva... Compañeras de división. Sí, señor. No, lo divertido lo que lleva la muchachada, para estar con un léxico contemporáneo, es los huevos chorreantes al estilo Dalí. ¿Sí? No sabía eso. Para... Para la biblioteca. Vio como los relojes de Dalí que chorreamos. Sí. Entonces usted lo pone en un estante y chorrea como un huevo. Claro, y viene a alguien que no sabe este detalle. Y dice, mirá, te chorrea un huevo arriba de la divina comedia. Sí. Entonces tiene todos huevos fritos así como colgando. Qué lo estable, ¿no? Y eso, por ejemplo, cuando vienen mujeres, ¿no? Sí. No es un signo de ingenio. Bueno, no sé si... ¿Qué ingenioso debe ser este hombre? Que... Etcétera. No, es simpático. Quizás le dice, ay, parecen de verdad. Ah, son de verdad, le dice. No, Julio, el huevo frito no lo puede colgar así. Bueno, ¿qué otra cosa más vende? Muy perfecto. ¿Sabe que los choclos son lindos? Ah, sí, los choclos son lindos. El choclo es muy lindo, ¿eh? Además es muy... también es verosímil el choclo, ¿eh? Sí, claro, porque el choclo ya es por sí, el choclo natural. Parece artificial. Parece artificial. Sí, parece artificial. Dice, la naturaleza no puede haber hecho esto. Así, parece un producto de bazar. Hay varios de esos, ¿eh? La berenjena también parece... La berenjena también parece de losa. Sí. La berenjena... Acá tenemos de losa, si usted quiere también. No, bueno. Ah, también trabaja la losa. Sí, sí. Es igual de fea. No, la berenjena... La verdura berenjena... ¿Es un fruto o es una verdura la berenjena? No, no tengo ni idea. Es un fruto, evidentemente. Sí, entonces es un... Sí, es una fruta. ¿Qué es eso? ¿Por qué usted tiene esa animosidad contra la berenjena? Porque es horrible, señor. Mi madre me obligaba, no a comerlas, pero a mirarlas. Dice que el primer paso del nuevo vegetariano... Si usted, por ejemplo, deseara convertirse... ¿Qué tal? Se levantan muchas minas siendo uno vegetariano. Bueno, no se... No, usted le puede decir... ¿Qué comes? Yo cuido mi cuerpo y el equilibrio con la naturaleza. Ya, y somos los que comemos. Sí. Le digo yo. Bueno, el primer paso del vegetariano novato, el nuevo, es la berenjena. ¿Ah, sí? Sí, porque tiene una textura como más cárnica. Él cree que está comiendo algo de carne, que se está transformando en verdura. Si usted le dice, cerrá los ojos, le da una berenjena y el tipo que cree que está comiéndose una morcilla. No, puede ser como un churrasquito. Mirá, qué rico, ¿no? Sí, algo así. Sí. Como la lasaña... ¿No se da cuenta que no está caliente, por ejemplo? Bueno, la puede servir caliente. Ah, ¿sí? La berenjena, claro. Berenjena a la napolitana, como una milanesa. Claro, le pone... Le pone el queso, la salsa, sí, ya está. Y ya está, ¿qué? Listo. Ahí tiene. Vegetariano, bienvenido. Bueno, gracias. Bien. Plantas artificiales, estamos hablando también de pequeños árboles. Árboles. Pequeños o grandes árboles. Le conviene poner en el jardín de su casa, hasta en la puerta de su casa, árboles artificiales. Artificiales. Sí, pero... Con el tronco de fierro. Los días de mucho calor, por ejemplo. Se le calienta el tronco ese... Sí, sí, el árbol también se le calienta. No, no es lo mismo. El árbol está vivo. No, porque acá se lo hacemos recubierto de maderita. De madera terciada. Ah, ¿y no se prende fuego eso? Todo se prende fuego, si ustedes le dan a hacer un fósforo. Bueno, sí, está bien, pero... ¿Se toman todo ese trabajo o me planteo un árbol? El árbol artificial es fantástico. No larga basura. Sí, pero a mí me gusta que en otoño quede pelado, se vayan cayendo las hojas. Sí, cuando tenemos uno, que en otoño se la saca las hojas. Ah. Es uno descapotable. ¿Uno mismo le saca las hojas? Sí, se la saca una por una y después, cuando viene a preparar, se las pega. Ah, qué raro. Pero es como un árbol de navidad, casi. No. Se arma y se desarma. Sí. No sé, no sé si me gusta eso. Pero este no se arma y se desarma, solo le saca las hojas. Bueno, igual. ¿Cuántas hojas trae el árbol? Son 2.700. Claro, es un poco tedioso, ¿no? El trabajo de... Bueno, no sé. Y sí, sobre todo... Y sí, poner cada hoja, además hay grandes, pequeñas... Tenemos margaritas artificiales, ¿sabes qué? Para enamorados. Ah. Que ya vienen contadas para que les salga Me Quiere. Claro. Siempre hay que empezar por Me Quiere, ¿no? Sí, ¿por dónde va a empezar? No, por No Me Quiere puede empezar. Para saber dónde termina. No, no, es Me Quiere, Mucho... Hay tres, dos maneras. Me Quiere, Mucho... Sí. Me Quiere, Mucho, Una. Poquito, Nada. Y hay otra incorrecta, a mi juicio, que admite cuatro, que Me Quiere, Mucho, Poquito y Nada. Me Quiere, Ya Está. Claro. Solo estamos hablando de Me Quiere, Mucho, Me Quiere, Poquito, Me Quiere, Nada. Claro, Me Quiere o No Me Quiere, ¿sabes? Claro, son múltiplos de tres. Usted me dice, ¿cuántos pétalos tiene una margarita? Y yo le digo, ¿qué le va a salir? Dígame. Por ejemplo, una margarita que tiene 27 pétalos. 27 pétalos le sale nada. Los múltiplos de tres salen nada. Claro. Los múltiplos de tres más uno salen mucho. Mucho, Me Quiere. Y los múltiplos de tres más dos, Poquito. ¿Cómo saber si un número es múltiplo de tres? Sumar todas sus cifras. Y si el número obtenido es múltiplo de tres, también ese número es múltiplo. Por ejemplo, el número 12.969 es múltiplo de tres. ¿Le da un múltiplo de tres? ¿Se da cuenta? 12.970 es múltiplo de tres más uno. Quiere decir que ese le da mucho. Mucho, mucho. Me dirá usted, son muchos pétalos para una margarita. No parece una margarita, sí. Parece, qué sé yo. Ninguna flor parece, prácticamente. Bueno. La flor del otro. Bueno, no, no me molesta. Bueno, igual el enamorado. El ananá es muy feo. ¿El artificial o el...? Ningún, el cualquiera. Es una fruta fea. No trató nunca de dibujar un ananá. Es fácil de dibujar un ananá. No importa, pero no veo que hay algo ominoso en el dibujo del ananá. Sí, están quizás más... Esas cosas del medio, ahí... No me gustan. Yo cuando dibujo un ananá me sale como un panal de abejas. Sí, sí. Pero usted le hace las hojas arriba y ahí ya... Y eso no va a ser un panal de abejas. Claro, ahí dice, esto es un ananá. Ya los cursos superiores de los talleres pintores... Uvas artificiales son muy lindas. Ah, eso sí. Para mí la uva, etc. Bueno, la uva es muy sensual, yo que la flor... Ah, ¿en qué sentido me lo dice? Y porque admite... Es como la margarita. Usted la puede deshojar también. Sí, pero no te dice, la uva puede decir cualquier cosa. No, pero usted se puede ir comiendo, va ofreciendo unas uvas. Sí. ¿Le quiere mucho? Una. ¿Le quiere poquito? No, no, la mire enseguida, lo primero que dice... Eso es con las margaritas. Bueno, no, pero... Y lo deja uno y se lo deja con dos. No, bueno, no, pero también lo hacemos con uvas. Se puede hacer con uvas. No, no se puede, con uvas no... Con uvas no es verdad. Y además, pero no importa. No es verdad. Pero lo otro tampoco es verdad. Sí, ¿cómo que no? No es verdad. No, señor, es un juego. Bueno, sí. Y lo mismo las uvas, el racismo admite dar a la enamorada la fruta colgando. Sí, tomada y se... Claro, y toma la fruta... ¿No vio que en las películas eróticas siempre hay una... No las miro. No a las películas eróticas, a las uvas. Ah, bueno, pero... Está... Está la escena. Miren, Silvia, es una película erótica para mirar las uvas. No, pero uno de los proveedores más importantes de la industria pornográfica... Es el uguero. Es el tipo de las uvas. Mucha uva, es que... Además, se echa a perder si se demoran las tomas. ¿Se acuerda, Simo? Acá no podemos filmar hasta que no llegue el racimo de... ¿Es así? ¿A usted qué clase de uva le gusta más? Ninguna. La mitad puede. Además, hace mucho trabajo, que la piel, que la semillita, todo chiquita, el racimo... Se la tiene que comer, señor. No, porque... A usted le saca la piel y la semilla. No, no la como. Está loco usted. No la como. Está que la pela, la uva. ¿Cómo la va a pelar? Se la tiene que comer, así nomás. Me da escalofrío la... Ah, sí. Sí. Esa pielcita me da escalofrío. Sí, y más en las películas pornográficas. Bueno, ¿qué le parece si vemos qué es lo que dice nuestro público? Por favor, que hay mensajes que se dan en el Facebook. La venganza será terrible, sitio oficial. Ese es el Facebook oficial. A ver. Bueno, entonces vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual vaya a saber qué podrá ocurrir. Pausa. 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 Pausa.